Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los animales vertebrados Vamos a revisar los animales vertebrados Recordemos que los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno articulado Este esqueleto permite a estos animales moverse Digamos que, recordemos un tip super fácil A veces nos confundíamos un poquito Ay, el pescado tiene, es vertebrado, es invertebrado, es vertebrado Recordemos que cuando comemos el pescadito tenemos ciertas espinas Entonces todo lo que tenga huesos, esqueleto, es vertebrado Ok, recordemos que los vertebrados se clasifican en cinco grupos Los primeros, los mamíferos o mammals Las aves, birds Los peces, fish Amphibios, amphibians Y los reptiles o reptiles Ok, el primer grupo que vamos a ver son los mamíferos Los mamíferos son animales que tienen glándulas mamarias Para alimentar a sus crías Por ejemplo, las vaquitas, los humanos Los humanos somos mamíferos Somos vivíparos, es decir, nacemos de la barriga de la mamá Tenemos dientes, respiramos por pulmones La mayoría tenemos pelo Podemos vivir en tierra, en agua, por ejemplo, las ballenas y los delfines Y en el aire, como los murciélagos Nosotros tenemos sangre caliente Es decir, que nuestra sangre siempre permanece a temperatura caliente No dependemos del ambiente externo Para que nuestra temperatura de la sangre varíe o no El segundo grupo son las aves Las aves son animales ovíparos Es decir, que nacen por medio de huevos Las aves tienen dos patas La mayoría tienen dos alas para volar Sin embargo, recordemos que hay aves que no vuelan Aunque tengan las alas Por ejemplo, el pingüino y el avestruz Estas aves tienen respiración mediante pulmones La sangre también es caliente Y ellos no tienen dientes para comer Ellos usan su pico Ellos son los animales como más livianos Tienen el esqueleto muy liviano Porque el hueso por dentro es hueco No hay nada por dentro El siguiente grupo son los peces Recordemos que los peces pueden ser de agua dulce o de agua salada Los peces son ovíparos Es decir, nacen por medio de huevos Ellos tienen aletas para moverse Y al final de su cuerpo tienen una cola La cola también les ayuda con el movimiento Los peces están cubiertos de escamas Por eso cuando comemos pescado Pedimos que nos quiten las escamas Ellos respiran por branquias No tienen pulmones Y la sangre es fría ¿Qué quiere decir esto? La sangre depende de la temperatura del ambiente Para que ella misma tenga su temperatura Es por eso que si nosotros tenemos acuarios en la casa Nos vamos a dar cuenta que tenemos un termómetro Si el agua está muy fría El pescado se puede morir Porque rápidamente la sangre se pone súper fría Si el agua está muy caliente Su sangre se vuelve muy caliente Y también pueden morir Diferencia de nosotros Nosotros podemos meternos a un río muy muy frío O podemos ir a unos termales muy calientes Pero nuestra sangre siempre va a ser caliente ¿Listo? El siguiente grupo son los anfibios Ellos son ovíparos Es decir, también tienen sus crías por medio de huevos Ellos tienen un proceso Digamos que tienen dos partecitas Cuando ellos nacen Nacen en el agua Y ellos respiran por bronquios En el agua Cuando ya crecen Pueden vivir o en el agua O en la tierra Y respiran por los pulmones Y por la piel Por ejemplo, el sapo Su piel generalmente es húmeda Y ellos también tienen sangre fría Depende de la temperatura del ambiente Para la temperatura de su sangre Los anfibios realizan un proceso Que se llama la metamorfosis Que ya la hemos revisado Básicamente en la metamorfosis Cuando ellos nacen Recordemos que están en el agua Y tienen una cola Como los sapitos Y cuando ya son adultos Salen del agua Se les cae la cola Llegan a la tierra Y les salen cuatro patas Esa es la metamorfosis Que tienen los anfibios El último grupo son los reptiles Los reptiles también tienen sangre fría Dependen de la temperatura del ambiente Son ovíparos Tienen sus crías por huevos Tienen escamas también por todo el cuerpo Generalmente los reptiles Tienen las patas muy corticas Por ejemplo, los cocodrilos O no tienen patas Como las serpientes Algunos de ellos tienen caparazones Como las tortugas Y miramos las tortugas Son animales que tú las tocas Y siempre están frías Tienen su caparazón Sus paticas corticas Y ellos respiran Por los pulmones Los reptiles son El grupo de animales Que viven más años Por ejemplo, hay tortugas Que pueden llegar a vivir Más de 100 años Y ellos Todos los que son de sangre fría Tratan de vivir En lugares calientes De climas cálidos Precisamente por lo mismo Vamos a ver Que a las tortugas A los cocodrilos A las serpientes Muchas veces les gusta Asolearse Para calentar La temperatura de su sangre Listo chicos Eso fue todo Por nuestra clase de hoy De los animales vertebrados Espero que los hayamos Revisado Que algunas preguntas Que teníamos Ya se hayan resuelto Como tarea Que nos queda A continuación Les voy a poner una tabla Esta tabla Tiene cierto vocabulario En inglés Que vamos a hacer Lo vamos a traducir Al español En nuestro cuaderno Vamos a escribir La tabla bien bonita El vocabulario en inglés El vocabulario en español De este vocabulario Vamos a seleccionar Cinco palabras Y las vamos a dibujar Allí mismo En nuestro cuaderno Listo Si tienen alguna pregunta Me pueden escribir En los comentarios del video Me pueden enviar Un mensaje Por la plataforma Por el correo institucional Recuerden Natalia Arroba Colegioprovisma Punto edu Punto co Y quedo súper pendiente De ustedes De esta clase Espero que les haya gustado Si les sirvió Si les ayudó También por favor Coméntenme Para ver Si seguimos Con la misma estrategia O si de pronto Debemos cambiar Alguna cosa Listo Si necesitan Pausar la tabla Pausen el video Copian la tabla Y realizan la tarea Quedo súper pendiente Un abrazo muy grande Bye bye guys Bye bye